Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor que empieza desde acá, desde la cintura, sube hasta la espalda, recorre la espalda y cuando llega el pecho, oh, me lo comprime, sube hasta acá al cuello, me aprieta y me hace llorar, doctor. Bien, vas a desnudarte, te voy a revisar y te voy a hacer una radiografía de pelvis. ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril. ¿Qué? Amputarte. ¿Vos estás loco? Dame esto para acá. Vení, vení, vení. Le digo al otro doctor, tengo un dolor acá en la espalda, que sube hasta el pecho y luego hasta el cuello y me aprieta mucho y me dice que tiene que amputar. Mi colega tiene razón, hay que amputar. Otro. Dame la radiografía, es inútil. Efectivamente. ¿Efectivamente qué? Hay que cortar. Bueno, yo no recorro más. Opéreme. ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo. Ropa interior. Sí, ¿qué talla? 28. No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos. Amigo, toda la vida utilizo 28, ¿por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda que va al pecho y luego al cuello.